La revelación del dios para Mercurio Mensajero de los dioses En Smite, Mercurio se mueve en un abrir y cerrar de ojos como un asesino físico cuerpo a cuerpo. Historia Mercurio es una palabra que evoca volubilidad, rapidez y astucia. Comparar cualquier cosa con la velocidad y sabiduría del mensajero de Dios Mercurio sería comparar un día caluroso con la forja ardiente de Vulcano, o una rosa florecida con la gloria de Venus. Sería apenas un pálido símil. Mercurio puede saltarse el espacio entre el relámpago y el trueno, ser más listo que el rey zorro y madrugarle al sol. De niño, Mercurio escapó al atento ojo de su medio hermano Apolo. Le robó su ganado, lució una lira hecha del caparazón de la tortuga, y se perdió en el sueño de una siesta antes de que Apolo se diera cuenta de que Mercurio ya no estaba. Estas travesuras le parecieron a Júpiter, su padre, bastante entretenidas. Así que lo premió con la tarea de llevar mensajes a los dioses, viajando del cielo a la tierra e incluso a las profundidades del subsuelo. Ahora la guerra se avecina, y Mercurio corre para mantener las líneas de comunicación abiertas, a pesar de que con frecuencia se ve atrapado en el fragor de la batalla. En pleno combate y usando únicamente la velocidad y la astucia, mató al monstruo Argus, el demonio de los Cien Ojos Vigilantes. No obstante, esta guerra es diferente. Los enemigos son más fuertes, las estacas son más altas, y Mercurio es el operario fundamental de la máquina. Si fallase en entregar, aunque sea un solo mensaje, el balance podría tambalear, y el tiempo que le quedaría a este mundo dependería realmente de él. Habilidades La pasiva de Mercurio se llama el Dios más rápido. Entre más lejos se desplace, más impacto tendrá su próximo ataque. También gana poder físico adicional con artículos que incrementan su velocidad de movimiento. Su habilidad se llama Te hice mirar. Mercurio se mueve en un abrir y cerrar de ojos, enfrentando en una mano a cada enemigo que se encuentra en el área denominada como blanco. Cada golpe puede desencadenar efectos en ataques básicos, logrando un golpe crítico. Su segunda habilidad se llama Velocidad máxima. Mercurio aumenta la velocidad de su ataque, ignorando los efectos de ralentización y enraizamiento. La tercera habilidad de Mercurio se llama Entrega especial. Mercurio corre hacia adelante atrapando al primer dios enemigo que encuentra y arrojándolo hacia la dirección que se le antoje. La habilidad definitiva de Mercurio se llama Explosión Sónica. Mercurio viaja más rápido que la velocidad del sonido, causándole daños a todos sus enemigos, aturdiéndolos y haciéndolos girar aleatoriamente. Escenarios de pelea En este primer escenario, Mercurio visibiliza a un Mercurio enemigo atacando a su Shonkui aliado. Viéndolo caer, Mercurio usa Entrega especial para retener al enemigo y vengar a su amigo caído. En este segundo escenario, Mercurio y Ra están defendiendo el carril del medio. Iniciando con Parpadeo, Mercurio ataca al Ao Kwan enemigo con Entrega especial, justo en el momento que Ra asegura la eliminación con Dolor Incandescente. En este escenario final, Mercurio se une al equipo de lucha justo a tiempo para exterminar a Ao Kwan. Usando Entrega especial y velocidad máxima en el Mercurio enemigo, logra obtener su segunda eliminación. Escapando con Parpadeo de la Definitiva de Odín, logra que un último combo de velocidad máxima y Entrega especial derriben al dios de Asgard. Construcción Como mensajero de los dioses, Mercurio se mueve rápidamente causando daño de inmediato. Empezar usando la habilidad Te hice mirar es una gran idea para comenzar a despejar oleadas de súbditos desde temprano. Luego, elegir Entrega especial puede ayudar a Mercurio a que logre escapar de situaciones difíciles y pueda hacer devolver a sus enemigos hacia sus aliados. A partir de ahí, las prioridades cambian a Explosión Sónica, Velocidad Máxima, Te hice mirar, Entrega especial. Gracias por ver la revelación del dios para Mercurio, el mensajero de los dioses. ¡No! 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 Gracias.